¿Qué es la sociedad democrática? La inclusión es algo que se aprende, es algo cultural que debe empezar desde los niños y esto no es un tema exclusivo de educación pública o de dependencias gubernamentales, es un esfuerzo que tiene que hacer toda la sociedad mexicana para ir fortaleciendo su espíritu democrático. Una persona que vive en una sociedad incluyente siente, practica y vive algo que es precisamente la libertad de ser como se es. Entonces esto se tiene que expresar en su arquitectura para facilitar a las personas su movilidad, se tiene que expresar en sus leyes para que tengan educación especial, se tiene que expresar en su cultura para que el trato sea igual. La Fundación Azteca piensa que los medios tienen un papel fundamental en ir generando esta cultura y es por ello que apoya a la red nacional para prevenir la discapacidad a través de movimiento azteca, a través de programas tan importantes como lo que callamos las mujeres y también participa dentro del centro nacional para prevenir la discriminación. Todo ello es apenas un paso en la dirección correcta, pero la sociedad mexicana tiene prisa y queremos correr. Bueno, RENAPRED es una organización de la sociedad civil que desde hace ya ocho años tiene como misión prevenir enfermedades o deficiencias que en interacción con las barreras del entorno generan discapacidad en los niños de México. Durante estos ocho largos años ya hemos tenido una serie de experiencias para lograr esta misión y lo hacemos integrando y coordinando a diferentes organizaciones de la sociedad civil del país, entidades públicas, privadas, sociales, con esa misión. Y nuestro objetivo es disminuir hasta en un 60% las enfermedades o deficiencias que puedan ser causa de discapacidad en los niños. Bueno, Vida Independiente México se enfoca principalmente a las personas con discapacidad motriz que necesitan de una silla de ruedas para poder hacer sus actividades de la vida diaria. Vida Independiente México tiene la filosofía de la integración social en toda la extensión de la palabra. Quiere decir que las personas con discapacidad tienen que tener una vida digna tan cercana como la tenían antes de adquirir la discapacidad si es que no la tenían, o bien si la tienen de nacimiento para que ellos puedan incluirse a la sociedad sin ningún tipo de prejuicio. Vida Independiente México nos precisamente motiva y promueve que todas aquellas personas que necesitan de una silla de ruedas para poder transportarse lo hagan de una manera digna. Y bueno, desafortunadamente nuestro país no cuenta con ciertas adaptaciones para nuestro traslado en silla de ruedas, por lo que nosotros precisamente tenemos un modelo de rehabilitación ocupacional en silla de ruedas donde le ofrecemos al usuario la oportunidad de saber manejar su silla de ruedas para que ellos puedan desplazarse en lugares tan inaccesibles como son la calle. Yo hace un año, siete meses aproximadamente, estaba realizando mi servicio social, soy médico de profesión y como parte de la profesión te solicitan realizar un servicio social de un año. Yo estaba haciendo mi servicio social en el puerto de Acapulco y por algunas causas propias de trabajo y desgaste físico, tuve un accidente automovilista con el cual me quedé dormida y adquirí mi discapacidad. Luego de esto me trasladaron a la Ciudad de México para mi atención médica y ahí fue donde una terapeuta ocupacional en el Instituto Nacional de Rehabilitación me recomendó este modelo de integración social de vida independiente. Empecé a tomar un curso similar a las actividades que están viendo a mis espaldas, donde me enseñaron a manejar mi silla de ruedas y me vi a la necesidad de aprender a hacer actividades de la vida diaria en mi silla de ruedas y posteriormente ellos me invitaron a colaborar con ellos y fomentaron de alguna manera a que yo concluyera mis estudios como hasta ahora lo he hecho. Ejerzo, me titulé, tengo cédula profesional y atiendo ahorita precisamente a todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad muy similar a la que yo tengo. Mi tipo de discapacidad es lesión medular, por lo tanto tengo paraplegia, quiere decir que yo no puedo tener movimiento ni sensibilidad por debajo del abdomen. Entonces eso me cuesta hacer, bueno me costaba hacer algunas cosas. El modelo de integración social de vida independiente precisamente es lograr una independencia total. Todas aquellas actividades que son tal vez muy sencillas antes de adquirir una discapacidad, por ejemplo, en la que no tengamos que depender precisamente de un cuidador. Entonces vida independiente trata de romper con ese esquema, de dejar a la familia descansar un rato para que nosotros podamos seguir impulsando y llevando a cabo nuestro proyecto de vida. Sin que la discapacidad sea un inconveniente para poder seguir adelante. Permite que la persona con discapacidad tenga una autonomía propia, una recuperación de principio de realidad. En que bueno, desafortunadamente me encuentro en esta situación, pero tengo que salir adelante con mi proyecto de vida. De eso precisamente se encarga la filosofía de nuestro trabajo. Tuvimos un evento de inicio de proyecto, el gobernador nos distinguió con su presencia como testigo de honor. Ceremonia que también estuvo el presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos, el secretario federal de salud, otros subsecretarios federales y todo el gabinete del señor gobernador en pleno estuvo en el municipio. Por eso signamos un compromiso para construir este gran proyecto, Tizayuca, municipio 100% inclusivo. Que aquellas personas que por alguna circunstancia nacen con alguna discapacidad o la adquieren en algún momento de su vida, pues en ese momento quedan marginadas, quedan etiquetadas, quedan excluidas de la sociedad. Y los estamos condenando, pues al abandono, al descuido, al dolor, porque cuando las personas que te aman te olvidan o te consideran una persona invisible porque creen que ya no eres suficientemente importante o capaz, pues caray, viene un proceso de degradación muy severo. En este modelo de abordaje integral estamos llevando a cabo una serie de acciones, son nueve los grandes ejes que vamos a atender y cada uno de estos ejes tendrá que estar certificado por una o más organizaciones nacionales o internacionales especialistas en la materia. Es como el modelo podrá replicarse en cualquier parte del territorio nacional o hacia el interior de otros países. El derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a participar en la vida política y pública de su país, el derecho al esparcimiento y a la diversión, al descanso, el derecho a ser escuchadas y a ser incluidas, el derecho al derecho a participar en la decisión de su propio destino y en la decisión de su sociedad y el derecho a opinar y a ser escuchados. Nosotros queremos vencer esas barreras culturales, históricas y esas barreras físicas que hemos construido los que nos consideramos sin alguna discapacidad y que somos verdaderamente nosotros los que al considerarnos sin esa necesidad de modificar esta cultura, somos los que estamos verdaderamente discapacitando a la sociedad, porque la discapacidad no es una enfermedad, es un estado natural que por unas circunstancias se está viviendo y que tenemos que entender que la debemos de vivir a plenitud, porque en ese momento le estamos abriendo un espacio a estas personas y que pasen a aportar lo mejor de sí para seguir construyendo y la transformación de este gran país. Primero, reconocer el trabajo que hace Fundación Azteca en estos temas, encabezados por su líder, el liciado Esteban Moctezuma Barragán, y el segundo, invitarles a que nos ayuden a crear esta cultura, esta cultura de prevención, esta cultura de inclusión. El eslogan de Renapredes, tu mañana es hoy, y hay que tomar conciencia de ello, porque si tomamos conciencia de que nuestras acciones pueden cambiar la vida de los terceros, y como decía el gobernador del estado en su mensaje el día de ayer, tomemos conciencia de que tenemos una enorme responsabilidad en nuestras manos al decidir por esos terceros, y más aún si son nuestros hijos. Y entonces, impulsar esta cultura de autocuidado con la ingesta del ácido fólico, el tamizaje neonatal, la nutrición adecuada de la mujer antes, durante y después del embarazo, y la exploración profunda del bebé al nacer. Y en el otro campo, si no logramos prevenir una deficiencia o una enfermedad, y se manifiesta una condición de discapacidad, que seamos inclusivos y le permitamos a toda la gente vivir a plenitud sus derechos humanos. Para nosotros, de verdad, cuando no sabemos manejar nuestra silla de ruedas, es muchísimo, muy complicado, en el que siempre tenemos que pedirle a alguien que nos ayude o que nos apoye para poder hacerlo. El ver que otras personas podían hacer esas actividades te motiva, y no es pretexto para decir no puedo, porque entonces la otra persona que tiene tu mismo tipo de discapacidad te dice, si yo pude, pues tú tienes que poder. Pues precisamente de eso se trata, como que impulsarlos, motivarlos, contagiarlos de esa filosofía de vida, que sigan adelante, que sí se puede, que todo puede marchar tan similar como era antes, ¿no? Entonces eso es lo más gratificante de todo nuestro trabajo. Pues ya hemos visto cómo lograr una sociedad incluyente es una tarea de todos, de la sociedad, del gobierno, de los medios de comunicación, tuya. Es realmente una cultura que México necesita y ya está construyendo. Muy buenas noches.